En la taberna, lugar favorito para un poco de descanso después del trabajo, viejos y jóvenes cuentan historias que luego van de boca en boca. En el fondo de la mina y mi sanjuanera son dos de ellas. Sobre la mesa de pino, la baraja y el melón, y cuatro bassos de mino, peleo. En el corro de mineros, una voz mojada en llanto, le cuenta a sus compañeros una pena en un tarantón. Le dice Manuel, veneno, Ese que pide en la esquina se llama Manuel Veneno. Ya no es más que una ruina Porque le alcanzó un barreno Y en el fondo de la mina.